Para este paso vamos a usar la aspiradora Dyson, recuerda leer las cartillas y ver los vídeos para aprender cómo operarla. Primero localizamos la toma de corriente más central de la casa con el fin de ser más eficientes alcanzando un radio más amplio y conectar la aspiradora el menor número de veces posible. Asegúrate de que tus manos estén secas antes de conectar. Aspiramos los tapetes moviendo la aspiradora hacia adelante y hacia atrás, de izquierda a derecha. Si hay muebles encima de los tapetes los recogemos y doblamos hacia el centro. Después de aspirar todos los tapetes los recogemos para poder aspirar el piso. Luego los ponemos a un lado. Por último desconectamos y enrollamos el cable de la aspiradora.